Por primera vez en España, 20 de las mejores voces de la historia de La Voz vuelven para una batalla épica. ¿Quién será la mejor voz de todas las voces? Dejen que el corazón lo diga todo porque ellos merecen estar aquí. En el momento más emocionante de toda mi vida. La Voz All Stars. El viernes a las 10 en Antena 3. La Voz All Stars.